Se trae y juega para Sosa, Sosa la pone atrás, el balón que viene ahora para Palacios, le puede pegar, le pega el GOOOOL 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 Thiago Palacios y una definición espectacular, un remate, clamando la pelota en un ángulo y metiendo el balón en el fondo del arco del arquero Ingolote El pincha lo buscaba, estudiantes a los 8 minutos convierte el primer gol de partido, el que arrancó con una pelota detenida Allí entonces el remate de Thiago Palacios entrando por la derecha en área, pegándole fuerte contra un ángulo y ese zurdazo poniendo la pelota allí donde debe estar en el fondo del marco de Ingolote Está anotando el primer gol del partido, el pincha que tiene que ganar, gana, porque está obligado a quedarse con los 3 puntos y está cumpliendo en el amanecer del partido En esta jornada sabatina, estudiantes 1, central Córdoba de Santiago del Estero 0, no se durmió nada la siesta y pincha, mirá como está ganando ya desde el vamos 1 por 0 frente al conjunto santiagueño, Thiago Palacios y una gran definición, 8 minutos del primer tiempo en la plata ¡Gracias!